Bueno señores, el vino está sin destapar y ahora yo les voy a enseñar a ustedes cómo destapar un vino sin el sacacorcho. Así que voy a la gaveta, no se fíen de los reguelos, ahí está, voy y busco un detornillador. Este, ¿verdad? Hay dos, un alicate, ok, no, ese, exactamente ese, ese, ya, oh, está duro, que por qué fue. Pero, entonces, vamos a ver si funciona, pero yo tengo la fe y la confianza de que sí va a funcionar, lo ponemos ahí. Ahora, vamos a ver, déjame 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 ver, algo de aquí que tenga un hoyito, un hoyito, un hoyito, esto, ah, ok. Ahí es, entonces vamos a ver, qué más, qué más, ah, me hace falta lo esencial, un tornillo, que yo creo que es en la misma gaveta, aquí, aquí, aquí. Hay un tornillo, 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 parece tornillo, ah, míralo aquí, este es el hombre, un tornillo, ya, uff, no, es la llave del carro, es la llave del carro, es la llave del carro, ok, ese, ahí, lo cerramos, y nos vamos, espérate, vamos, aquí, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, y ya tenemos todo listo y servido. Tenemos, como ustedes ven, hay los tres elementos, tenemos un tornillo, tenemos un destornillador tría, o destrilla, como decimos aquí, y un cucharón normal, pero con el cabito, ustedes verán ahorita lo que yo lo voy a hacer. Procedemos a tornillar el tornillo, valga la rebumvancia, tornillamos el tornillo, en el corcho, que quede en el mismo medio, mirenlo ahí, en el mismo medio que quede, eso es que nuevo hasta que entrarlo todo todo ahí entonces el cucharón el cabo era era eso le metemos la cabecita del destornillador ahí y como la trilla lo apoyamos y le damos para arriba vamos a ver si funciona a ver a ver ahí si funciona y seguimos a uno no aunque hay ahí eso ahora sí ahora sí como no cabellar de trilla ustedes abrazan abrazan la botella con el dedo y lo apoyan el dedo gordo obviamente soltamos la trilla y lo hay y como los dedos ahí miren lo hay señores ya está funcionó ahí está se saca entonces ya ustedes vieron salió por fin miren lo hay miren lo hay y con el tornillo miren lo hay trillito y ahora salud citad y no hay no pero ya ustedes saben en el corcho y funcionó